Es significativo. Mi último programa aquí en Red Compañera Mundo fue el 26 de junio, el día de un supuesto golpe de Estado. Y el regreso a Red Compañera Mundo con primeras noticias coincide con un supuesto atentado contra el expresidente Evo Morales. No quisiera tener que hacerlo, pero voy a parafrasear a Donald Trump, candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Su nuevo lema de campaña es No More Bullshit, es decir, basta ya de huevadas, basta ya de medias verdades, de mentiras y de querer distraer la atención, basta ya de cortinas de humo, basta ya de declaraciones intencionadas, incendiarias, peligrosas, indecentes, imprudentes, insensatas en un Estado de Derecho. No More Bullshit, no más huevadas. Lo que hemos visto, escuchado, padecido ayer es insoportable. Insoportable. Insoportable para quienes estamos padeciendo 15 días ya de bloqueo de caminos. Insoportable, de hecho, para quienes padecemos los rigores de la crisis económica. La verdadera crisis que hay en el país. Pero además insoportable porque estamos de los nervios desde hace demasiado tiempo. Estamos empezando a desquiciarnos como sociedad, a buscar enemigos, a enfrentarnos entre bolivianos. Porque esta suerte de guerra civil masista nos está embarcando a 11 millones y fracción de bolivianos a un panorama incierto, lo he dicho insoportable y que se nos está yendo de las manos. El apetito de poder de los unos y los otros dentro del MAS, del movimiento al socialismo, está llevando a Bolivia a un paroxismo de desquiciamiento total. Hemos perdido la razón, hemos perdido en algunos casos la decencia y estamos dejando que los actores políticos del MAS, de un lado y de otro, arcistas y evistas, lleven la batuta de un país que ha perdido definitivamente el norte. El gobierno no sabe cómo enfrentar los rigores de la crisis económica. Y desde el ala de vista están aprovechando porque como los tiburones han olido sangre. Y cuando un tiburón huele sangre, se lanza inmediatamente hacia la presa. No es un ataque directo el del tiburón. Hace un cerco. ¿Verdad? Cerca a la presa. Va dando varias vueltas. Y cuando ve que la presa está debilitada, se lanza al ataque con una primera dentellada. Es así. El ataque del tiburón. Ahora, la presa está mostrando signos de debilidad. En este caso, el gobierno. No es de recibo un cambio absolutamente inesperado en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en el alto mando militar. El sábado. Nos encontramos a un presidente Luis Arce en la ceremonia, en la casa grande del pueblo, balbuciente, nervioso, indeciso y confundido. Confuso también. Y nos encontramos un alto mando militar. Confuso, confundido y balbuciente. Menos de 24 horas después de la toma de posesión del nuevo alto mando militar, Evo Morales denuncia lo que ustedes van a escuchar. Sucedió más o menos sobre las seis y cuarto, seis y veinte de la mañana de ayer domingo. Se dirigía Evo Morales. Se dirigía Evo Morales a la sede de Causachún Coca para su programa dominical, donde siempre va dejando perlitas informativas con las cuales los noticieros abrimos cada lunes. Hoy es diferente. Hoy no apunta a la economía. Señala que todos apuntan contra él. Se ha convertido en una víctima. Un recurso que normalmente le ha resultado útil. Hotel Las Américas, golpe de estado uno, golpe de estado dos, etc. Ahora, probablemente, presumiblemente, un atentado. Vamos a escuchar Evo Morales. Y aquí el carro parado, no podíamos pasar. ¡Un carro parado! ¡Un carro trancó! ¿Def tenemos que salir hacia la novena al otro vino a trancarnos de frente a este ya es un operativo entonces felizmente ha habido un espacio porque ahí pasamos el chofer se ha dado cuenta la asesia se ha dado cuenta exactamente estaba ya estaba abriendo la puerta pasamos eso y empezaron a disparar salieron los 4 efectivos del plan no vi eso, 4 efectivos eran policías de civiles no, estaban de negro, totalmente encapuchados con armas grandes automáticas empezaron a disparar yo no vi te has cubierto es normal disparamos, picamos y nos han seguido, claro, ellos perdieron al darse la vuelta perdieron disparamos, iban a disparar a la llanta nos pasó todavía un paso no se pasó otra dispararon felizmente el segundo carro nos alcanzó disparando pasamos se quedaron ellos o ahí cambiamos de carro y nos venimos por suerte el saldo tiempo para cambiar de carro los disparos seguían disparando el momento cuando estaba disparando ese momento creo a disparar la cabeza del chofer disparos a matar porque es 14 puedes entender un disparo digamos ese primer operativo para trancarnos estamos dejando para detener seguramente pasamos y empezaron a disparar yo solía pica pica corrió tardaron en alcanzarnos a disparándonos seguían disparando pero nos parecían disparándonos de de película de atrás seguían disparando podemos ver ahí en la imagen la camioneta ha sido alcanzada por varios tiros ahí se nota claramente se nota en la parte de atrás ahí está ¿no? demás sabían que estaban en el vehículo han identificado lo que significa que esto ha sido planificado totalmente planificado totalmente planificado es decir no es un operativo de cualquier sicario dice ay esto no es contra Evo es contra el movimiento indígena no no es contra el movimiento indígena porque Evo Morales no puede usufructuar el movimiento indígena hay indígenas muchos de ellos que no son evistas sino que le pregunten al pacto de unidad por ejemplo o a las bartolinas ¿verdad? o a la CSUD se ve son indígenas muchos de ellos y de ellas y no son necesariamente evistas por lo que no es un ataque contra el movimiento indígena ese relato tiene que desaparecer puede ser un ataque contra el propio Evo Morales es cierto el periodista que le hace la entrevista dice en un momento esto es de película uno de los mejores guionistas él perdió la vida el 6 de junio del año 2023 que tiene Hollywood y que tiene sobre todo la plataforma Netflix es Paul Ekstein Paul Ekstein es el guionista o era el guionista de Narcos lo de ayer parecía extraído de un episodio de cualquiera de las tres temporadas de Narcos balacera 14 disparos uno hiere al chofer por cierto apodado nombrado el mapache el mapache que en media balacera además lo muestra en herido en media balacera se cambia de camiseta aborda otro vehículo con tranquilidad y pone a buen resguardo al expresidente a todo esto han aparecido muchas versiones en las últimas horas porque ustedes saben que este tipo de incidentes cuando no hay una versión oficial es susceptible de muchas hipótesis algunas muy muy desubicadas otras tratan de acercarse a la autenticidad a la veracidad de los hechos que no a la verdad y desde el gobierno el presidente a través de un tweet de un mensaje en la red social X pide cordura y pide una investigación exhaustiva acerca del supuesto atentado contra Evo Morales ojo ojo y esto es muy importante que también ayer salió el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana el que faltaba dirán ustedes es cierto Juan Ramón Quintana que en su momento llegó a advertir que en Bolivia habría un nuevo Vietnam yo no sé en qué está pensando yo no sé qué pasa por la cabeza de Juan Ramón Quintana escuchan ustedes estas declaraciones llamando a proteger a Evo Morales porque según él y según algunos miembros de su gobierno en su momento y del ala evista del movimiento del socialismo intentan asesinarlo escuchemos a Juan Ramón Quintana esta patrulla criminal que ha intentado eliminar ha intentado terminar con la vida de nuestro expresidente este es un magnicidio que no tiene antecedente no tiene antecedente ya los gringos han intentado matarlo a Evo Morales nos está indignado hoy día va a empezar a escalar el conflicto las calles se van a llenar de gente para defender la vida del presidente Evo Morales el mundo entero va a condenar y donde se van a quedar ahora donde van a escapar ahora donde van a escapar ahora después de intentar matar al compañero los compañeros del trópico tienen que protegerlo 500 mil 2000 a rodearlo al compañero Evo para protegerlo hasta que vengan con misiones de la comunidad internacional y puedan llevarlo al presidente a un lugar seguro porque Bolivia ya no es un lugar seguro Bolivia ya no es un lugar seguro en eso le doy toda la razón a Juan Ramón Quintana pero es que tampoco lo era durante el gobierno de Evo Morales ni de Yanine Áñez ni lo es durante el gobierno de Luis Arce no es un lugar seguro menos para invertir pero de eso ya hablaremos largo y tendido porque tenemos espacio aquí en Red Compañera Mundo hasta las 11 menos 5 de la mañana y en Red Compañera Mundo